La asambleisa del movimiento Pachacútic, Mireña Pazmiño, impulsará un juicio político en contra de cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana por haber modificado el reglamento para elegir al nuevo Contralor General del Estado, que había sido aprobado en agosto pasado. Pazmiño recalcó que existe el respaldo de 80 legisladores. La asamblea del gobierno Pachacútic, Mireña Pazmiño, impulsará un juicio político en contra de cuatro miembros del Estado. La asamblea del gobierno Pachacútic, Mireña Pazmiño, impulsará un juicio político en contra de cuatro miembros del Estado.